¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Gol! 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 a nuestro querido amigo Lucas de la alianza Ranger Force ¿De acuerdo? Quería felicitarlo porque hoy es su cumpleaños ¿De acuerdo? Hoy es el cumpleaños de Lucas, así que una felicitación, felicidades Lucas, espero que la pases muy bien este día y como regalo de cumpleaños, pues ¿qué podemos darte? Pues te vamos a regalar un cupón de 300 christales por tu cumpleaños, ¿de acuerdo? Pues nada, felicidades Lucas y que la pases muy bien. Dicho esto, hecho este inciso, vamos a seguir con la review de la cosa, ¿de acuerdo? Ya la tenía ya lista hace días, lo que pasa es que salió el tema de bruja y visión, ya os lo expliqué ayer y sinceramente pues quedó un poco opacado porque todo el mundo quería ver a bruja y a visión en acción, con lo cual decidí retrasar esta review. Este es un grandísimo personaje sinceramente es un personaje muy bueno como apoyo para con temas de conquista, en temas de conquista este personaje es una delicia, ¿por qué es una delicia este personaje? Por su pasiva, se aplica a los aliados de Fantastic Four, 40% de aumento en todos los ataques reduce el daño recibido de los efectos de reflejo en un 50%, efecto refleja todos los ataques, nos da también superarmadura y todas las defensas más 25% y aumenta el daño infligido a jefes en un 25%. ¿Esto qué significa? Ahora mismo hay un equipo letal que es mujer invisible junto con la mole. Sinceramente, mujer invisible hace un daño muy rico, sinceramente es capaz de bajarse a los metas, yo le he metido un CTP de regeneración porque el personaje se lo merece, sinceramente para mí mujer invisible es otro meta de conquista, funciona muy bien y si lo juntáis con este otro tenéis un grandísimo equipo porque lo que va a provocar que va a aumentarle el daño a mujer invisible, además de darle todas las defensas más 25%, además de conferirle superarmadura, además de reducirle el efecto reflejo en un 50% que esto para luchar contra, por ejemplo, Silver Surfer nos va a venir muy bien y encima nos va a servir como potenciador para los jefes legendarios que nos va a dar, además del 40%, un aumento de un 25% a los jefes, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a poder utilizar a este personaje tanto para potenciar en PvP como para potenciar en PvE, por eso os digo que este personaje en cuestión de apoyo es una puñetera virguería, sinceramente este personaje junto con mujer invisible hace un team brutal, de hecho ya lo vais a ver, primero voy a mostraros en temas de PvE, vamos a mostrar cómo funciona el personaje y luego lo vais a ver en acción en PvP que es en duelo dimensional, ¿de acuerdo? Ya sé que duelo dimensional no es lo mismo que conquista, ya sé que no es lo mismo, pero para que os hagáis una idea del aguante que tiene este personaje, ¿de acuerdo? Vamos a ver aquí cómo lo tengo equipado, aquí tenemos mejora de tipo combate, está en el puesto número 4, tenemos bonificación de conjunto fuerza del Hulk cabreado, el personaje ya de por sí tiene un aguante bastante bueno, ¿de acuerdo? Tiene un aguante muy bueno, aguanta bastante los francazos, pero tiene un ligero problema, he estado probándolo cuando lo trascendí, lo estuve probando contra, tenía un equipo diferente, tenía una bonificación de conjunto diferente, defensiva y sinceramente el personaje sí, me rendía muy bien a la hora de aguantar, pero no era capaz de finalizar a ningún personaje, ¿de acuerdo? Finalizaba a algunos, pero por ejemplo las Fenix o un Sentry, se podían tirar allí la vida dándose de golpes y ni él le bajaba la vida al enemigo, ni el enemigo se la bajaba a él, ¿qué ocurría? Que transcurrido un tiempo se les cargaba a los enemigos el T3 y cuando se les cargaba el T3, pues evidentemente la Mole se iba a tomar por culo, o sea, esto es impepinable, por eso le cambié la bonificación de conjunto y decidí meterle ataque y si os dais cuenta mucha gente le está metiendo ataque porque es lo que le falta al personaje, tiene mucho aguante, pero la pegada no es todo lo que debería de ser, ¿de acuerdo? Pero bueno, no, a ver, no es todo lo que debería de ser, no, no es todo lo que nos gustaría a nosotros, ¿de acuerdo? Porque, a ver, es un personaje tanque, los tanques ya sabéis que están hechos para aguantar y no siempre tienen ese poder de ataque tan fuerte, a excepción de algún personaje como por ejemplo puede ser Luke Cage que aparte de tanque encima hace un daño de puta madre, pero bueno, también debido también al tema de su reflejo, pero este sinceramente le falta un toque, le falta un toque, tiene mucho poder de aguante, pero luego a la hora de dar trancazos le falta, le falta, ahí no llega a poder finalizarse a según qué personajes, con lo cual decidí cambiarle la bonificación de conjunto y meterle uno de ataque, ¿de acuerdo? Aquí en el equipo personalizado le he puesto un CTP de autoridad porque necesitaba un inmune a romper guardia y necesitaba un invencible, ¿de acuerdo? Así que le coloqué este CTP para que no le rompieran la guardia y tener ese invencible y de paso ya cuando nos bajen la vida que le aumente el tema con la acumulación que podamos darle unos buenos trancazos al enemigo. Aquí tenemos el uniforme, lo tenemos mítico, vamos a ver aquí las opciones que nos pide, nos pide aquí a Yelena Velova, que esto ya es una putada porque es un personaje premium, nos pide a Nebula, traje de equipo, nos pide a Tormenta de X-Men Red, nos pide a Spider-Man Miles Morales, matanza absoluta y nos pide a Centinela, ¿de acuerdo? Centinela, Ninrob, el menor, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos pide. Yo le he puesto un doble esquiva con doble PG y un todos los ataques, ¿de acuerdo? Esto es como tengo equipado al personaje y de esta guisa, que es un personaje que ahora mismo pues con este CTP es un CTP defensivo, mira, este es un equipo que me recomendó Federico Allendes para el tema de conquista, poner a Mujer Invisible, que siempre llamo Mujer Maravilla, de líder que nos da un eliminador de mermas y nos da una inmunidad a todos los controles de masas durante 12 segundos, ¿de acuerdo? Esto es lo que nos va a conferir ella estando de liderazgo. Aquí la cosa, como os he dicho, le va a potenciar con un 40% en todos los ataques, le va a dar todas las defensas más 25, le va a dar superarmadura y además le va a dar un 50% de disminución del daño del reflejo, ¿de acuerdo? Y nos vamos a llevar a Dorpapu, que Dorpapu también es un muy buen personaje, bueno, es otro personaje meta, ya sabéis todo el mundo que los que os dedicáis a eso ya sabéis que es un personaje meta, pues este es el equipo que me recomendó Federico Allendes que con este se había bajado a teams muy importantes, ¿de acuerdo? Pues ya veis que el personaje en temas de apoyo es una virguería con esa pasiva que tiene, ¿de acuerdo? Vamos a verla ahora en acción, lo vamos a ver en PvP, perdón, en PvE, coño. Vamos a verla aquí contra medianoche próxima, vamos a probarla aquí contra medianoche próxima, tenéis que tener en cuenta también que va con un CTP de autoridad. Si llevara un CTP con un proc, ahí veríais que el personaje además puede hacer bastante buen daño, pero claro, para eso tendríamos que meterle un obelisco o un CTP con un proc de daño, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver el personaje así en modo defensivo tal y como está, vamos a ver qué tal funciona. Yo la rotación que utilizo es la número 3, la corto con la 6, luego le doy a la 5 y después le doy a la 4 que las dos tienen reducción, vamos a ver, luego le damos otra vez a la 3, jugar con la 3, jugar con la 3, 5 y 4, eso es lo que hago hasta que esté cargado la habilidad número 6. Lo que os he dicho que en temas de daño, bueno, pues no es la gran cosa. También vuelvo a repetir que lleva un CTP defensivo, aquí lo de la invisibilidad de la 4 está muy bien porque no le hacen nada, aquí le damos a la 3, le damos a la 6 y aquí volvemos a la 5, volvemos a la 4, le damos a la 3, vamos a esperar a que lance, termine de tirar sus lanzas. Vamos a correr. Ya os digo que si llevara un proc de daño, la 6 haría que se bajaran las barras de vida mucho más rápido, sinceramente, pero bueno, tal y como está equipado el personaje, bueno, pues está para modo defensivo. Vamos a correr aquí. Bueno, pues ya hemos llegado a la primera parte de medianoche próxima. Vamos a correr. Vamos a correr. Vamos a correr aquí. Ya empieza ya a volverse loca, venga, muévete. Aquí con la invisibilidad pues como que no nos hace nada. Vamos a correr aquí. Ya os digo que no es que sea la octava maravilla a la hora de los jefes, también vuelvo a repetir que lleva un CTP de autoridad, si no se notaría un poquito más el tema de lo que es el daño. Vamos a ver aquí, vamos a probarlo también aquí en una fase 79 de Corvus. Vamos a ver qué tal trabaja el personaje contra Corvus. Gracias. 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 Vamos a dejar que haga su ataque, ahora que dé el saltito. Gracias. 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 Bueno, vamos a ver si conseguimos pasar a la siguiente fase. Gracias. Ya os digo que es un personaje que para mí, personalmente, está encarado más para el PvP que el PvE, sinceramente. Aunque con un, yo vuelvo a repetir, que con un CTP o con un, yo que sé, con un, con un obelisco o con un proc de daño de 200, os aseguro que el personaje hace buen daño, ¿de acuerdo? Así tal y como está con el de la autoridad, pues evidentemente no va a brillar lo mismo, pero recomiendo encarecidamente que este personaje se le utilice para conquista. Es donde vais a sacarle mayor provecho, sinceramente, además de sacarlo también para, ¿cómo se llama esto? No solo para conquista, sino para el tema de potenciar para los jefes mundiales. También os va a servir muchísimo para lo que son los jefes mundiales, para potenciar, por ejemplo, a Red Richards o para potenciar a, ¿cómo se llama este? Antorcha Humana, que Antorcha Humana ya sabéis todos que es un meta. Pues para potenciar a esos dos contra los jefes va a venir de auténtico lujo. Os va a servir de mucha, mucha, mucha ayuda. Vamos a ver, vamos a dejar que haga el ataque fuerte. Vamos a dejar que lance las aulas. Venga, lánzalas ya. Joder, me congelo el hijo puta. Pues ya os digo que tanto para temas de conquista como para temas de luchar contra jefe mundial, os va a servir de muchísima, de muchísima ayuda. Sinceramente. Vamos a ver, vamos a ver si terminamos ya. Ya de una vez. Joder, bueno, aquí me han violeteado por ansioso, por terminar cuanto antes y no apartarme de las aulas, pero bueno, también se lo pasa. No sobrado, pero bueno, se lo pasa, que es lo importante. De acuerdo, vuelvo a repetir que lo que os he dicho, el tema de conquista es para lo que está ideado, que aunque el personaje en sí no haga mucho daño, de acuerdo, en temas él solo, porque es que una cosa, ahora cuando luego al final del vídeo os ponga los ataques de duelo dimensional, quiero que tengáis en cuenta que claro, no es lo mismo duelo que conquista. ¿Por qué? Porque en conquista cuando salgamos van a ir los tres personajes a la vez y los tres van a hacer daño. Mientras nuestro personaje, lo bueno que tiene, lo bueno que tiene, como se llama este, la mole, es que no solo vamos a poder aguantar, sino que lo que vamos a hacer es darle apoyo a mujer invisible y todas, si os dais cuenta, las habilidades de la mole, lo que tienen es daño de área, de acuerdo, entonces lo que a él le falta de temas de daño le sobra a su compañera mujer invisible, a Susan, de acuerdo, entonces como a ella ya le sobra, entonces lo único que tenemos que hacer es que nuestro personaje aguante y como todas sus habilidades que tienen, tienen daño de área, van a estar dañando a todos los personajes enemigos a la vez, de acuerdo, entonces quizás a lo mejor no vais a ver que brille tanto en duro dimensional la mole, pero en conquista sí que va a desempeñar un buen papel porque aunque ella de por sí sola, uno contra uno, no tenga el suficiente poder como para finalizarlos, con la ayuda de sus compañeras no va a tener ningún problema, además le va a servir de apoyo, él es un tanque y aguanta bien los trancazos, con lo cual, con el apoyo de la otra que tiene, sí que tiene mucho ataque, vamos a poder finalizar a los enemigos y él va a poder llegar al final, además tiene, como os digo, todos sus ataques son con daño de área y entonces esto nos va a venir muy bien para dañar a todo el equipo enemigo, con lo cual donde se va a deber brillar más va a ser en conquista que no, por ejemplo, en duro dimensional, pero de todas maneras os he traído las pruebas en duro dimensional y si no os he traído en conquista es porque esta semana no hemos hecho conquista y por eso no os he podido traer la prueba, ¿de acuerdo? Ahora vamos a probar aquí y hemos probado en la jefe medianoche próxima, hemos probado en un Corbusier, vamos a probar ahora en un jefe null, ¿de acuerdo? Vamos a probar aquí en un jefe null en una fase, le voy a poner una fase bajita porque realmente, vuelvo a repetir, con el CTP que lleva no está la cosa como para meterle más chicha, ¿de acuerdo? Así que vamos a probar solo en una fase número 2, vamos a ver aquí, contra null, que tampoco lo está haciendo nada mal para llevar un CTP de autoridad, no lo está haciendo nada mal, y ya está haciendo nada mal, Bueno, pues tampoco está haciendo mal tiempo, ¿eh? No para ir como va armado, también es verdad que es una fase número 2, es una fase muy bajita, pero bueno, para ser lo que es y tal y como está, pues no está mal el personaje, sinceramente, no está nada mal, por lo menos yo no lo veo nada mal. Vamos a correr. Y aquí ya pues vamos a llegar a la vida número 22, perfecto, de momento no vamos muy mal de tiempo, sinceramente, no vamos nada mal. Ojito, que va a lanzar ahora sus mierdas. Vamos a correr, vamos a correr, ahora va a pegar el salto, cambiamos, nos ponemos detrás de null, cambiamos de personaje para que se quede el dragón mirando solo para un lado, cambiamos de acuerdo, cambiamos de nuevo con Valkiria y así no se menea y volvemos a cambiar a la mole, ¿de acuerdo? Pues nada, aquí ya estamos en la fase final, vamos a ver si nos da tiempo o no nos da tiempo. No quiero gastar lo de... no quiero gastar el T2.5, no lo quiero gastar porque lo voy a necesitar. Así que voy a intentar matarlo solo con la 5 y la 4. Perfecto. Y ya estamos en las últimas 7 barras de vida. Ya os he dicho que le he puesto un piso bajito, mirad cómo va, es una fase número 2 y ya está, ya hemos pasado menos de un minuto. Así que por eso os digo que no es para ponerlo en pisos muy elevados, llevando un CTP de autoridad. Pero aún hasta inclusive, hasta aún así, te puede hacer un buen uso el personaje, las cosas como son. Vamos a ver si nos da tiempo o no nos da tiempo. Uy, pues nos ha ido por el canto de un duro, pero bueno, a falta de 27 segundos se ha pasado jefe null. Poca broma, el Rocas se ha pasado, el jefe null, aunque solo sea en una fase número 2, evidentemente no es una fase muy elevada. Pero vuelvo a repetir que este personaje yo lo veo más encarado para el PvP que para el PvE. Y visto esto, ahora lo que vamos a hacer es hacerle unas pruebas en, ¿cómo se llama esto? En duelo dimensional. Vuelvo a repetir que duelo dimensional no tiene nada que ver con conquista, porque en duelo dimensional estamos haciendo un 1 para 1 y en conquista es 3 para 3, ¿de acuerdo? Entonces ahí no es lo mismo pelear uno contra uno que tener el apoyo de tus otros compañeros, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetir que su desempeño se va, ahora cuando veáis los vídeos, ¿de acuerdo? Vais a ver que hay algunos teams que se los puede bajar Coloso, digo perdón, Coloso la cosa. Otros veréis que palma y tiene que ser mujer invisible la que salve la partida. La cuestión está en que cuando estén los, cuando estén los 3 en el equipo, o sea en el equipo de conquista y estén atacando a la vez, la historia va a cambiar mucho, ¿de acuerdo? Va a cambiar mucho porque ahí entonces sí que va a brillar más el tema de la cosa junto con la mujer maravilla que no haciéndolo 1 contra 1. Lo que sí que me he dado cuenta que 1 contra 1 son capaces de enfrentarse a personajes metas muy potentes, pero se comen la galletita con Silver Surfer, sinceramente el tema del reflejo, aunque vais a ver que hay algún Silver Surfer que lo vencen, pero luego vais a ver que hay un par de partidas en los que Silver Surfer se los come a los dos, ¿de acuerdo? He puesto todas las partidas que he hecho, tanto si he ganado como si he perdido, para que veáis con quién se comen la galletita y con quién no. Y con Silver Surfer la galletita se la come la cosa y de vez en cuando también la mujer maravilla, pero para el resto, sinceramente, funcionan de auténtico lujo. De hecho, ahora que os pase, voy a poneros los vídeos, que los vais a ver, vais a ver qué bien funcionan. Inclusive vamos a ponernos a luchar contra el equipo Defenders, en esto tengo que agradecérselo a Federico Allendez, que colocó el equipo en duro dimensional para que yo pudiera hacer pruebas. Y luego lo veremos luchando contra un Null con regeneración, para que veáis también la diferencia, ¿de acuerdo? Quiero que también veáis cómo luchan este equipo de la cosa y la mujer invisible contra ese equipo, ¿de acuerdo? Pues sin más, os voy a dejar con los vídeos, ¿de acuerdo? Espero que, yo ya me voy a despedir aquí, espero que os haya gustado el vídeo, cualquier duda o cualquier consulta que tengáis, ya sabéis lo que tenéis que hacer, dejádmelo abajo en comentarios y así yo resolveré vuestras dudas lo antes posible, ¿de acuerdo? Pues lo dicho, este personaje es un personaje para PvP, merece muchísimo la pena y si sois jugadores de conquista, sí o sí, tenéis que tenerlo. ¿CTPs que le van bien? Pues un CTP, podéis colocarle los que no tengan mucha cosa, pues un CTP de ajuste, un CTP de autoridad, te va a funcionar muy bien. Si va sobrado, pues evidentemente si va sobrado y tienes de sobra para tirar, pues uno de reje sería la hoste también. Pero, o inclusive también se ha hablado de un CTP de destrucción, ¿por qué? Por tema del inmune a romper guardia y el tema de la penetración, para poder hacer más daño, es que todo depende también de la cuenta que tengáis vosotros, también depende de los cromos, de si tenéis mucho PG, de si tenéis poco PG, de si tenéis mucha defensa, si tenéis poca, si tenéis mucho ataque, si no tenéis mucho ataque, lo que tenéis que hacer es una, lo que tenéis que hacer es, lo que no se puede decir es a una persona que te diga, me te pregunto, oye, ¿qué CTP le puedo poner a este personaje? Y te diga, pam, este. Para eso hay que saber cómo tienes tu cuenta, para eso tenemos que saber el ataque que tienes, si tienes un ataque alto o si tienes un ataque bajo, si tienes mucho poder defensivo o si no lo tienes. Si tú tienes mucho poder defensivo y vas sobrado de PG, pues entonces a lo mejor necesitarías colocarle un CTP de autoridad, un CTP de destrucción para que te haga un poquito de daño, porque a lo mejor estás en temas de daño, estás muy bajo y en temas defensivos estás muy alto, entonces habría que hacerlo así, de esa manera, pero si por ejemplo eres un tío que tiene un ataque muy alto, pero una defensa de mierda, un PG de mierda, pues entonces sí que tienes que plantearte el colocarle una bonificación de conjunto defensiva y un CTP defensivo, porque ya ataques y perforación, si ya tienes un montón en tus cromos, pues me explico lo que quiero decir. Pues claro, para eso yo no puedo deciros, este es el que mejor os va, es que todo es dependiendo, esto de que digan que algo generalizado, por ejemplo, este CTP es para, sobre todo en temas de conquista, en temas de PVE no tenemos el mismo problema, ¿por qué? Porque evidentemente la ira es lo mejor y si lo quieres un personaje para ABX, por cojones tiene que ser ira, ya está, y si no, pues un CTP de ira reforjado, y si no un CTP de trascendencia, digo perdón de trascendencia, un CTP de justicia reforjada, en fin, para todo eso es muy sencillo, porque lo que necesitas es ataque, entonces por cojones es ataque, tanto en tu bonificación de conjunto, como en tu CTP, o sea, eso es algo que es muy fácil, pero en temas de conquista es diferente, en temas de conquista no puedes ponerlo, venga, pues todo defensivo, bonificación defensiva, urus defensivos, CTP defensivo, ahí ya entra también en juego el tema de tus cromos, no es lo mismo el PVP que el PVE, el PVP tienes que también hacer una combinación, porque hay personajes que tienen mucha defensa, pero poco daño, entonces dependiendo de cómo tengas tu cuenta en temas de RPG y de ataque, pues así tienes que colocar al personaje, por eso os digo que a veces no es tan fácil decir, ah, pues ponle este, que este le, también depende mucho de los cromos, porque luego a lo mejor tú se lo pones y dices, coño, pues a mí no me funciona, de sí, sí que me aguanta, pero luego no hace daño, pues porque tus cromos a lo mejor no tienen un daño base muy grande, entonces si no tienen un daño base muy grande, no vas a poder ponerlo todo defensivo, porque entonces luego no va a tener poder de ataque tu personaje, es que no es tan sencillo ni tan fácil, ¿de acuerdo? Por eso os doy, intento daros unas pinceradas de todo lo que se le puede colocar al personaje, dependiendo de tus cromos, ¿de acuerdo? Es que todo depende de los cromos, los cromos es la base, dependiendo de tus cromos, pues así tendrás que colocar una cosa u otra, sobre todo lo que es en temas de conquista, en temas de, por ejemplo, de ABX es todo más sencillo, ya sabes que tienes que meterle URUS de ataque, que tienes que meterle bonificación de ataque de ISO, un CTP de ataque, o sea, eso es muy, con eso no hay pérdida, sin embargo con el otro, pues hay que, es un poquito más complicado, no es que sea más complicado, pero que sí que no es tan generalizado como con el otro, ¿de acuerdo? Pues nada, pues dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, y ya sabéis, como os he dicho, cualquier duda o cualquier consulta me lo dejáis abajo en comentarios, ¿de acuerdo? Pues nada chicos, yo soy Lobo, me despido, y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.